Cuando estaba en la universidad, en el año 1965, el decano de la facultad, un hombre que quiero y lo recuerdo con todo mi cariño, en los recreos nos regañaba si nosotros no salíamos a estudiar. En una de esas observaciones me dijo, Echeverry, si usted va a ser un buen ingeniero, estudie. Y me tiró una revista con un artículo sobre Appraisers, y ese artículo me quedó sonando. Ese es, digamos, como el fundamento de por qué en este momento estoy aquí 40 años después. Más allá de la carrera profesional, es todo lo que lo ha llevado a él durante estos 50 años de experiencia a este punto. Y son todos los valores y todas las bases que él siempre ha tenido como prioridad en su vida. Yo creo que el reto más grande en ese momento fue una participación gremial que fue muy incipiente, pero que tuvimos la fortuna, o yo tuve la fortuna en la vida, de estar al lado de un gran hombre que tengo que rendirle un homenaje aquí en este auditorio, que se llama Francisco Gómez Piralto. En la lonja lo llamaron para decirle, venga, acompáñenos en este tema para organizar todo lo que son las garantías. Y por ahí derecho, organicémonos como lonja. Ya era un gremio que empezaba a asociarse y entonces Pacho Gómez y yo entramos a la lonja en el año 1984. Hace poco cumplo 17 años de estar trabajando al lado de él, lleno de muchas experiencias, de muchas enseñanzas, y sobre todo algo que él enseña cada día es que uno nunca debe dejar de ser persona y debe luchar por cada día crear empresa, crear país, preocuparse por la sociedad. Él siempre ha formado y ha forjado relaciones con sus clientes que se han vuelto sus amigos del alma, con sus compañeros de trabajo a quien guía, lidera, respeta y acompaña cada uno de sus días y obviamente con su familia pues a quien le da el apoyo incondicional y un amor que siempre está ahí. Realmente los temas de valoración se hacían, te tenían que hacer con mucho criterio porque no teníamos ningún tipo de ayuda. Las ayudas eran hacer las visitas, caminar los campos de Colombia, hacer mucho esfuerzo y mucho sacrificio, soportar la violencia. Eso fue un duro trasllegar que fue cambiando en la medida que nos fuimos profesionalizando. La lonja fue aportando en nosotros un conocimiento a través, digamos, de la integración que hacíamos. Hoy es un fuerte abrazo que le damos de agradecimiento y acompañamiento en esta bonita labor que ha desempeñado y en lo que hace por que cada día Colombia sea mejor. Lo admiramos, lo queremos y nos inspira cada día. Este reconocimiento para mí es un resumen de lo que ha sido un trabajo mancomunado, no mío, sino primero que todo de mi empresa que se llama Activos Inventarios, pero eso no hubiese sido posible sin el aporte de la lonja, aportando, digamos, un gran desarrollo para la ciudad. Es decir, la lonja, propiedad de la isla de Medellín y Antioquia, se ha convertido en un faro de luz para el desarrollo de Medellín y para el Gremio Inmobiliario de Colombia.